Si el vino viene, viene la vida Vuelvo a tu piña, tierra querida Vuelvo a tu piña, tierra querida Quiero morirme Esta es la primera parte Señor alcalde, queridos amigos A la que me pasaron el reo de oficial como pregonero de estas fiestas Y muchos de los que aquí aplicáis el oído Estabais presentes aquel día Y recordáis de que modo casual Y yo diría casi divertido Se me encomendó tamaña labor Más negro me vi que el que se tragó las trevedes Y a que negarlo A punto estuve de tirar los pantalones Mas para mis adentros me dije Acepta el plato que con bondad te ofrecen Que si te estás de bolo Pronto van a pensar de ti Que eres un mequetrefe sin fuste ni buste Así que dije sí Y marché a casa Aliviame Haciendo por mí mismo Lo que los demás no pueden hacer por mí Por mucho que quieran Complaceme Sin rodeos A cagarme Y es que yo sé del culillo de mal asiento que gasto De estos nervios que no me dejan engrosar Y en siendo que soy zarabayudo Y bastante pedante Me veía haciendo el ceporro Cuando no de espantajo o tontilán No he de ocultaros Que hace una semana Todavía Estaba pensando en tomar el tole tole Y crucir allá Dejar plantada a la mujer Al perro y al pueblo Por no apurar este cáliz Pero... ¿Cómo iba a dejar por las buenas Lo que más quiero en el mundo? Ni mis comprensivos padres Mis comprensivos padres Me lo perdonarían Más vale vergüenza en cara Que dolor de corazón De modo que me dije Ajústate los machos Respira hondo Traga saliva Toma carrera Y abre la puerta Sal a la calle Cruza los dedos Toca madera Toca madera Toca madera Toca madera Y toque madera Y dijo mi mujer No siento que enfermó Sino el genio que le quedó Y buscando de agradar Poco importa como se diga Lo que con el alma se dice A las vueltas se colocan las palabras Una a una Como las piedras de cantera Se templa el verbo a fuego lento De caldereta Y silan frases con yodos magistrales Que en de luego Si falta la gracia De porco De poco nos sirve la elocuencia Así que Sin disculparse Al que no le guste Que se vaya tomando la primera A su salud Y por mi cuenta Y al que le agrade Este grosero estilo De pregonero Haga culo Y se acomode Para gozar De la proclama Sin priesas Que son malas Para el corazón Malas para los días De fiesta Y malas también Para los que no lo son En un magnífico volumen Que escribió en latín Hacia el año 1264 El dominico genovés Fraisantiago De la vorágine Ahora parece que me aclaro un poco Titulado La leyenda dorada Donde se cuentan las vidas De centenares de santos He dado con la biografía En castellano De San Roque Que aunque la supongo Conocida por los mayores Ilustrará Jóvenes y guachos Sobre el conspicuo Confesor Y patrono De nuestra fiesta San Roque nació En Montpellier Ciudad francesa De la región narbonense Sus padres Se llamaron Juan Y Liberia Y murieron siendo Él aún Un muchacho Entre los pobres Distribuyó Su cuantiosísima hacienda Y renunció Al título de nobleza Que le correspondía Y se lo cedió A un tío suyo Juntamente con el gobierno De los pueblos Villas y tierras Que constituían Los dominios Que de su padre Había heredado Cambió sus ricas ropas Por otras muy modestas Y con un sombrero En la cabeza Unas alforjas Al hombro Y un callado En la mano Salió de su casa En viaje de peregrinación Hacia las tumbas De los santos Pedro y Pablo En Roma En Roma En la mano En la mano En la mano formaba parte de los dominios que había heredado de su padre, fue tomado por espía de los enemigos, apresado y conducido a la cárcel a empellones. Cinco años permaneció en la prisión, sometido a increíbles y espantosos sufrimientos. Todo lo soportó el santo con admirable paciencia hasta que por fin, el 17 de agosto de 1327, a sus 32 años de edad, entregó a Dios el espíritu. Junto a su cuerpo se encontró un pedazo de pergamino con esta inscripción. Se hace saber que toda persona amenazada de epidemia que se encomendase a Roque se librará por su intercesión de contraer la perniciosa enfermedad. El cuerpo de San Roque fue llevado a Italia y paseado profesionalmente por las tierras del país en el que debido a la infinitud de milagros que hacía por dondequiera que pasaba, se construyeron innumerables capillas y basílicas dedicadas a él. En 1485 sus restos fueron colocados devotamente en el celebérrimo templo en honor a San Roque, la Escuela de San Roque, donde yacen hasta nuestros días. A mi gusto, este confesor francés que no precisó título de gobernador, ni obtuvo el de abad, ni siquiera el de mártir, fue además de un santo de primera, un médico inaudito y un viajero incansable. Logró de Dios una sencilla receta que alivia de igual modo a los que tienen cartilla de la seguridad social, a los socios de una mutua y a los que no tienen nada de na, que no son pocos en este mundo. Y un ratito a pie y otro andando, recorrió en 20 años Italia y Francia en el siglo XIV, en el que sólo se aventuraban a salir de su pueblo unos pocos comerciantes y unos cuantos bandidos. Con el progreso cada vez hay menos infecciones, dicen, pero la verdad es que hay muchas más medicinas, tantas que a veces no caben en los armarios de casa. Pienso yo que en aquel entonces pasarían estas tierras calamidades e infecciones difíciles de atajar y que gracias a la intercesión del santo se llegaron a erradicar. De ahí que en muchos pueblos de Europa y en el nuestro se le tomara como confesor, protector, defensor y amparador contra epidemias. No en vano es el patrono de centenares de pueblos y sólo en Italia le están dedicadas más de 3.000 iglesias. En los retratos del santo se le representa en general con un sombrero ancho. De esta guisa, el manto a media pierna, que dio nombre al famoso manto de roque o roquete, en la mano un bordón o a modo de callado, que se adornaba con una calabaza para el agua. Llevaban también un rosario prendido a la cintura y la concha de Santiago de Compostela, que usaban los peregrinos entonces para beber agua. Y además de esto, otras crónicas, en concreto, la Vita, un texto anónimo compuesto en Lombardía después de 1430, desmiente que San Roque fuera herido de flecha y afirma que quedó afectado de la peste. Y que para no dar molestias a nadie se retiró al campo, a orillas del río Po. Aquí, según narra la leyenda, apagaba la sed con el agua de un manantial y mataba el hambre con el alimento que le llevaba un perro vagabundo. Este es el perro de San Roque, que tenía rabo y que aparece con frecuencia en la iconografía del santo. Para otros, San Roque fue en realidad recogido y cuidado hasta su curación por el patricio Gotardo Palostrelli, a quien convertiría la fe cristiana con su ejemplo de paciencia y de serenidad en el sufrimiento. Esto es lo que hay de historia sobre el santo. A las veras, que yo sepa, ha librado al pueblo de todas las pestes, pues no hay vestigios de lazareto, ni memoria de grandes achaques, guerras aparte. Y si bien no pudo contra el mal de la migración, hay lado fino en su trabajo, a tenor de las edades que el personal aquí alcanza. 60 y tantos, y en una carrera te saca los colores. 70 y pico, y rajea un tarugo cargado de ñudos de un solañazo. 80 y muchos, y le rige el cerebro, y le da la sin hueso, que da gusto. Echo cuidado, que aquí en Valdecabra nuestros mayores a escape te dan sopas con onda. Y lo mismo ellas, que ellos, casadas, viudos, que solteros. Aquí no requiere el refranillo más viejo es San Antón y todos los años le dicen la función. Con qué piadosamente se despachan los abuelos en otros pueblos. Y es que yo no dejo de admirarme de lo bien y lo mucho que se vive en este bendito pueblo. Son pocos, pero qué fuerza, qué carácter, qué genio. No son los jarautes zainos ni truanes, ni hacen ellos mella el desaliento. Esforzadas y valientes, amigos de inventar cuentos con verdad en los ojos y risa en los adentros. Enemigos del cotorreo y del chisme, aunque les guste, como a todos, saber de los asuntos del pueblo. Ea, que para gustos hicieron colores. Y ha habido y habrá en el mundo quien no guste de nada, a quien le guste todo y paladares intermedios. Son gentes de las que se hacen lenguas en muchos lugares por su gallardía y su desinteresada nobleza, que asombran a propios y extraños con la sabiduría que luna a luna destilada de la madre naturaleza derraman en cuanto emprenden. Bajo estas riscas no ni da el rencor, ni hay quien ande al otro contándole las guijas. Vengan a ver, que este no es pueblo en el que arda el añal, ni en el que se estremezga naide por un par de rayos y truenos. Venga, que de boca de este humilde pregonero, como ya se hiciera antaño, con todo cariño y el debido respeto, va a salir un resumen, medio en prosa, medio en verso, de lo que aconteció este año. Para los que no lo vieron y para los que lo vivieron. Si me acerca alguien un vaso de agua me hace un favor. ¡Ay, Valdecabras! ¡Qué a gusto estabas! Habían acabado las fiestas, los colegios empezaban. Cuando a tu barranco umbrío, sin saber de dónde ni cómo, aparecen dos, luego un gentío. Poco más tarde, al tiempo que los membrillos, llegan en un cochecito amarillo, una rubia delgada y un gurrumío castizo. Habían acabado las fiestas, los colegios empezaban. ¡Ay, Valdecabras mía, que a gusto estabas! Recogen las nueces, los últimos siglos, los siglos. Tienes patata nueva, grumejos, buenos somarros, leña, conversación y amigos. Fórmula perfecta para pasar perplejo al horete de la lumbre en la larga velada de invierno. ¿Qué quieren que piense un hombre? Que entrando en una tasca acierta con unos tiarrones, echándose flores con una baraja. Por favor, por parejas, por tríos, cada cual a sus uñas, después del café, la tarde veja, tiempo para truques y retruques, cubiletes y tutes. Y no son precisamente sardinas lo que se socarra por cima de aquella ceja, que allí donde en diciembre transpone el horón, se toraza y asa un cabrito entre la risa y la anécdota. La Navidad junta hermanos dispersos frente al hogar y la mesa. El abuelo mira feliz a su prole y sabe que está todo bien dispuesto para un nacimiento nuevo. Y tras de Belén, el matachín. Embutidera, tripa, cebolla, pimentón, tomillo y canela. Con el guarro de costumbre y un manojillo de fiesta hacen lomo, brazuelo y jamón, morcillas, chorizos, costillas y hueñas. Hay champán y buena lumbre y un puñado disfrutamos de compartir las uvas y el vislumbre del feliz y próspero que con abrazos y besos nos deseamos. Y sin prisa ni miedo, para dejar constancia del arte que aquí gastamos, en la residencia inauguramos la primera hoja de urgencias. Y nunca vi tan concurrido el bar como el día en que vino la asistenta social. Así caigan ruejos de molino, el cabrero, el hermoso, vende las cabras y doma una yegua, no sin la ayuda del amigo, la felicidad, la paz y la ciencia. Y el pródigo y popular tabernero sigue sin escatimar un real cada lunes de merienda. También fue lugar el bar para un singular suceso, que barruntando lo peor, arribó la fuerza mayor para atrapar a un pendejo. Sirenas y altavoces, los deditos, a la cresta y a la plaza, hasta que no se sepa si lo del chico y la etnopia es verdad pura o pura treta. Desmentidas las sospechas, hay para el mozo, libertad, trabajo y cobijo, y para los barroquianos, gran regocijo. Virujis tramontanos, a pesar de que a menos seis grados bajamos, no descarga el cielo ni ventisca ni chubasco. Aparece una tarde julia de los ancares, e invita queimada a los habituales. Nuestros expertos en el arte de la espera no dan cuartel al berraco, y hay noches que pasan cuatro del cuchillo a la barreña. Días de escarcha y trufas pasan raudos y solemnes, el sol muere acompañado de la corada animada, por el forraje inminente, que al cubierto de la tina será basura incipiente. Más noticias, un perro moro inconsciente de huellonas gallinas en un repente. Llega el purillo de febrero, un nevazo de esperanza, abrillante al valle entero, y a la liebre delata, pero me cajo en el dios que ni amarzo alcanza. Anunciando el entretiempo, aparecen las violetas, se tarjean rodales y rodaletes, y se ponen los ajos en tierra. No les voy a contar la siembra, que mejor la conocen ustedes que este zoquete, pues sin ayudas ni consejos no recogía hoy ni una judía, ni un malajo, ni un pimiento, ni medio. Tampoco llovió en marzo, pero el diecinuevo hoy, el diecinueve, y que vivan los novios. Y entrada la primavera, como había sobre aviso, al invierno no se lo come lobo, que si no viene a su tiempo, llegará a destiempo, se presenta abril, con bellisca, granizo y aguas, que aunque no alcanzaron las mil, bordearon las quinientas. Pasó la semana de los capuz y las túnicas, de beber rocío de sol y comer duz, y trae sanisidro rollos de anises, a los nobles melguizos coche de fiesta, y al traductor insigne nuevo barco y nuevas flechas. Buen año de enjambrazones. Que todo el que puso colmena ganó una reina y su corte, y si no que se lo digan a Rufo que olisqueó una piquera, y con una nube de zumbidos y guizques, en el fangal de la Martina escondió los orejones. Ya viste la tierra de amarillo aliaga, y de ortiga verde las riberas, cuando llega fogoso San Juan, moviendo la sabia buena, de un hacendoso Quijote, que arrastra un pino siete leguas, para hincarlo donde se saltó la huera. Y de nuevo atardecer es sin montera, ya se presta a usar sombrero, y si bien la limpieza del caz cuesta, bien se aprovecha la faena que entre muchos endereza. Y con junio llega el ir y venir de moscas, la bolsa de agua, el ultrasonido, la raqueta, los rayos gamma, la tira pegajosa, la zapatilla o la metralleta, que más quien menos se apaña, para eludir bajo la sábada, a las más puñeteras. Hay quien remoza terillos y tejas, quien emprende casa nueva, quien sanea el alumbrado, quien prosigue obras añejas, unos intrépidos que la toman con la balsa del molinero, y no me hagan mucho caso, pero que de aquí a poco Valdecauras tendrá churrera y churrero. Noticia que cierra el año es que Valdecauras es noticia. Por obra de nuestro alcalde llega la expectativa real de dar al traste con el régimen feudal. Como ven, aunque faltó la lluvia, no faltó entretenimiento. Y nos dieron la vida para hacerla lo más hermosa posible, y es posible en Valdecauras. Una tierra en paz, libre de hambre y libre de esclavitud, donde la violencia y el odio solo se ven hechas son techadas de estrellas todo el año, y no el fulgor mortecino y pulvurulento de las ciudades, donde las espigas se inclinan acariciadas por el viento y sin quebrar se recrecen en el grano al ritmo lento de la luna peregrina y cambiante. Un lugar donde uno puede vagar distraído sin correr peligro y se encuentra como en casa en todas partes. Donde el sol anima a los gallos y los gallos a las gallinas y se forja la vida momento a momento sin perder un instante. Un lugar donde se puede ir por la vida sin cumplidos, llamando a las cosas por su nombre, donde es posible sentirse bien tratado, mearse de risa, en soñar y dejar volar la fantasía. Donde llevarse bien es fácil y gratificante, además de muy elegante. ¡Ve a chorra! Que arrean los que por tirria o por celos dejan de tomar lo bueno, que la fiesta se acompañe de garantisma, alegría y singular rancheo, de hermanamiento y de juerga, de bailes y juegos y del gusto de vivir felices y contentos. ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, por tu pregón. Creo que nos ha simplificado un poco lo que Pulvo de Baldecares es y lo que quiere. Gracias, Eduardo. No te retires mucho porque vas a subir dentro de un momento. Como es tradición en este pueblo, gracias a la colaboración desinteresada de todos nuestros pregoneros, alguno presente aquí, el pueblo de Baldecares, barrio Pedáneo, como queramos llamarlo, es igual, tiene un detalle con ellos. Este año, como en años anteriores, le hacemos entrega de una placa por su colaboración desinteresada. Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. No quisiéramos acabar la presentación esta sin invitar a señores Chamón, responsable del Ayuntamiento de Cuenca. Hace un momento hemos visto que la iluminación ha salido. Agradecemos, por supuesto, todo lo que hacen por nuestro pueblo.